Para aflojarle la polea del cigüeñal, vamos a ponerle aquí una llave y otra persona me va a ayudar para darle fuerza y que se afloje. Ahí como ven ya se aflojó. Ahora voy a quitar la polea, aquí ya la había aflojado con los golpes que le di. Nada más lo voy a quitar el tornillo ahora, que viene siendo este. Y ya nada más se lo voy a aflojar con la mano. Ahora como el alternador y el compresor ya están flojos, la polea pues ya tiene que salir así, por sí sola. Vamos a jalarla. Ay, aquí ya salió. Aquí está, ya la pude sacar. Ya saqué la polea que viene siendo esta. Gracias. 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 Gracias.